Estamos en el aire. Buenas tardes, ¿cómo está Pai Roberto Piaggio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido sea a esta producción, aquí a nuestra sede de la Fundación Argentina Africanista de Intercambio Cultural. Bienvenidos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se presenta, digamos, este día, esta data más de nuestro Pai Ojosi? ¿Cómo se presenta hoy? ¿Cómo está usted? Yo, en primer lugar, estoy muy contento porque, al margen de todo, astronómicamente, hoy es un día muy especial. Hay alineación de tres planetas, hay lluvia de estrellas, así que se producen fenómenos en el mundo del universo. Y ese mundo del universo se expresa a través de la Tierra como mundo material, con fuerzas de vibración de energía especiales. Ojosis, la gran deidad de las Matas Virgen, le vamos a hacer este festival, este homenaje hacia él. Justamente donde, ante su padre, por así decirlo, padre de la Tierra, ante la imagen del monumento, o la imagen del monumento del Caboclo César, fundador de nuestra querida Umbanda, donde el medio del incendio de Moraes manifestaba a través de él todas sus doctrinas y lo que iba a venir después de su llegada. ¿El busto este es único en América? Es único en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo, en el mundo, no hay otro busto. Los guaraníes le llaman Cuarajíberá. Cuarajíberá es el sol naciente, porque fíjese que el Caboclo está mirando hacia el norte, ya lo vamos a ver, y este busto, la verdad, que hubiera sido muy lindo que en Brasil, cuna, donde nació la Umbanda, tendría que haber un homenaje a don Celio de Moraes o al Caboclo César Incursiada. De hecho, la casa de Celio de Moraes, donde tendría que haber sido un patrimonio cultural, como tenemos aquí en Argentina, en la casa de Carlos Gardel, en San Jorín Corrientes, en la casa cultural, es un patrimonio nacional. Hoy, lamentablemente, en la río de Janeiro, la casa de Celio de Moraes es un almacén, tirando a supermercado, así que no cuidando su patrimonio histórico. Y acá lo hemos hecho con mucho esfuerzo, a favor o en contra, la fundación de su entidad cultural, que prevé y trata de realzar la difusión, la divulgación y las expresiones culturales de nuestros pueblos. Por eso, hoy hemos hecho un monumento, el monumento al Caboclo César Incursiada, y en esta data, el día jueves, hicimos las conservaciones necesarias junto a muchos padres santos, y hoy sábado, bueno, los invitamos a todos a compartir, a celebrar una ceremonia, junto a pueblos originarios que están viniendo, que también van a hablar un poco de los suyos, porque la idea es interactuar entre todos los grupos minoritarios, los afrodescendientes, los pueblos originarios, nosotros los africanistas, o por así decirlo, los caoqueros, ¿no?, en este día de hoy. Claro. ¿Cómo llega usted a la Umbanda? Oh, bueno, la mayoría de las personas incorporamos esta religión que es importada, no es nuestra. Hemos llegado acá a esta religión por la necesidad, porque queremos, por una inquietud, por salud, por miles de cosas. Así que esta religión no es nuestra, es importada, ¿no es cierto? Y, bueno, yo llego, tenía 17 años, mi tía es Ángel, la hermana de mi mamá, la madre Marta Oshum, muy conocida en Bellavista, que es la señora del País Tito de Bará, quien se hace todos los monumentos, tanto en acá como en la playa, en la playa Mar del Tuyul, que es el monumento ahí de Malzá, yo me inicié estudiando ahí, en ese lugar. Después me inicié religiosamente con mi primo, que hoy iba a estar acá, presente, Clave de Oshum, y obviamente en los 90 decidí estar en las manos de un grande, como fue el País Mara de Bará, que está hacia mi derecha, que la verdad, hasta la fecha, hasta que él desencarnó, estuvimos con él. Qué lindo, qué linda, qué linda historia, País Mara de Bará, realmente uno de los pioneros aquí, en la Argentina. Total, el pionero para mí es el mejor País de Santos que hubo, que hay que hablar en Argentina. Argentino, ¿eh? Como no es uruguayo, es argentino, mendocino. Sí, sí, claro que sí. Así que, bueno, así fue transcurriendo su vida, insertándose de a poco, dentro de la Umbanda, luego con Oriyá. Sí, justamente, yo, al 17 empezamos el trabajo de la Umbanda, por eso para mí es muy importante el día de hoy, porque el día de hoy nos retrotrae a un momento tan lindo que es la escuela básica de todos nosotros. Hoy voy a leer un discurso que me hizo la Maypegue de Manzá para que lo transmitiera, sobre no hay que detestar, no hay que dejar tirada a la primaria, a la escuela primaria, que es la Umbanda, es la base de todo, esa base espírita que nos ayude y nos fortalece para comenzar después a transitar por otras líneas, así sea a Quimbanda o la línea de Nación del Batuque. Obviamente, después, sino también más allá, a la que es la línea de Ifá, el culto de Aurumila. Pero, para mí es un día de fiesta, además, doble día de fiesta, doble porción, porque hoy cumplo 50 años. ¡Qué lindo! Entonces, como dice Cacho Castaña, voy llegando a los 50, punto y coma de la vida, ya se vive con otra, yo lo vivo con otra plenitud, le llaman la edad de oro, porque es una edad de plenitud, de tranquilidad, y así quiero vivirla. Y justamente se conjuga con el año del Pai Vará, de mucha dinámica, mucho movimiento, mucha energía. Tengo a su hijo de Sutilirí, mi compadre Sutilirí, que es un Vará, de hecho, Sutilirí es un Vará. Bueno, la idea es que este año venimos con mucha fuerza. Yo no sé si esto queda para la posteridad, si este es mi último año en la Tierra o no, pero si así lo fuera, quiero vivirlo intensamente, desde ya, desde lo espiritual, internamente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tenemos en la parte de Kimbanda, también, sí.